La necesidad de trasladarnos de un sitio a otro es común a casi la totalidad de los seres humanos. Sin embargo, no todos podemos hacerlo con la facilidad deseada en el menor tiempo posible. Los vehículos, las motocicletas y el mal llamado transporte público, que en realidad son empresas privadas subsidiadas por el Estado con el pasaje estudiantil, inundan el asfaltado merideño, generando caos en las vías y obstruyendo muchas veces esta necesidad social. A mí me parece que está peor el tránsito. ¿Por qué considera usted eso? Se siente muy fuerte para todo, cola en todas partes. El tráfico pues siempre va a estar, pero el pasaje también, el económico el pasaje. Las tarifas sí están un poquito más elevadas, sí, pero del resto está todo bien. Las vías son muy poquitas, ya para Medias es muy poquita la vía. Y cada uno en vez de irse en el transporte público a usar estos medios, pues sacan los carros. Entonces se congestiona mucho en la ciudad por la cantidad de vehículos que hay. Mediáticamente se dice que no hay vehículos en el país. Sin embargo, según cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela, se han vendido desde el año 2002 más de 2.310.000 nuevos vehículos. Y a pesar de la gradual caída de las ventas, a partir del año 2007, donde se vendieron casi medio millón, se siguen otorgando divisas preferenciales al sector automotriz, incluso estableciendo convenios al respecto, que solo representan soluciones individuales, a lo sumo, familiares a un problema social. En contraparte, las políticas acertadas en modernizar y masificar el transporte público en el país van desde la ampliación de las líneas del Metro de Caracas, los metros de Maracaibo, Valencia y Los Teques, el cable tren de Petare, el sistema ferroviario Ezequiel Zamora y el trolebus de Barquisimeto y Mérida, verdaderos ejemplos de transporte público, cómodo, seguro y masivo. Simón Figueroa, presidente de Tromerca, nos comenta al respecto de este sistema. Nosotros tenemos un sistema de transporte masivo integrado por, vamos a llamarlo así, por tres subsistemas. El trolebus desde Gido a Mérida, el trot cable que conecta la cuenca del Chama con el centro de la ciudad en menos de tres minutos y las rutas interurbanas del bus Mérida, destinadas a los distintos municipios del Estado, son los tres pilares fundamentales de este sistema integrado de transporte. El sistema puede estar beneficiando en el conjunto de los tres subsistemas a alrededor de unos 55 mil personas diarias. Tenemos un servicio fundamentalmente ecológico, de confort, de calidad, unidades que van a prestar un servicio que es preciso, es decir, tú puedes programar a qué hora sales de tu casa y a qué hora vas a llegar a tu sitio de trabajo. Antes, cuando nos íbamos en Buceta, yo vivo en el sector Piedeloma, de la parada a Piedeloma, pues se llenaba el bus, teníamos que irnos parados, de paso que la Buceta tardaba como una hora entre las colas y el espacio. Ahora nosotros podemos subir hacia el centro, en dos minutos estamos en el centro, salimos diez minutos antes y pues para eso es suficiente tiempo para llegar al centro. Esta obra de la revolución, pues para nosotros es muy beneficiosa, porque nos da, nos dignifica mucho como personas, porque tenemos mucho más tiempo en nuestra vida cotidiana para poder hacer las cosas y pues para nosotros es una gran bendición tener dentro del cable en estos momentos a los habitantes de San Jacinto. Nosotros tenemos que partir de lo que ha sido el proyecto de nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, y donde él hace énfasis muchísimo en uno de sus vértices, que es lo que tiene que ver con la suprema felicidad social, darle al pueblo la mayor felicidad posible y eso pasa porque el pueblo tenga servicios, acordes y de buena calidad. Inundar el mercado automotriz bajo la quimera del progreso, para luego crear la necesidad de las motocicletas por el tráfico, solo ha aumentado el caos citadino, el número de accidentes y la inseguridad en las vías. El problema de transporte es un asunto social y se resuelve de manera social. Nosotros esperamos que la comunidad haga uso de este servicio que vamos a prestar y que los carros se queden en su casa para que tengamos una ciudad más limpia desde el punto de vista ecológico.